Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. Muy buen día, es un gusto que nos acompañe en una emisión más desinformativa, Antorcha TV, en este lunes 2 de marzo. Soy Jesús Anaya, le presento la información más importante del movimiento antorchista nacional, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y le informo que en Tecomatlán, Puebla, el secretario general del movimiento antorchista, que se reunió con más de 3 mil personas, explicó la difícil situación que vive nuestro país. Y ahí destacó los puntos que propone Antorcha para que esta situación cambie. Vamos con la información completa. Nosotros no estamos pensando en una revolución violenta, ni tampoco pregunamos la expropiación de los expropiadores, como se dijo en otro tiempo. En una reunión realizada en Tecomatlán, Puebla, cuna del movimiento antorchista, el secretario general de esta organización, Aquiles Córdoba Morán, indicó que la democracia está secuestrada en unas cuantas manos. Además señaló que el crecimiento de la pobreza no se ha detenido, incluso cada vez hay pobres más pobres, mencionó el líder social. Aquí también la pobreza crece en número y crece en calidad. Y el número de ricos se hace cada vez más pequeño, pero se hace cada vez más rico. Y la Orfam dice, en el mundo la democracia está secuestrada. La democracia es pura farsa. No hay democracia en el mundo. ¿Por qué? Porque los poderosos económicamente también tienen el monopolio de la democracia. Ante más de 3 mil personas que asistieron al auditorio Clara Córdoba Morán, explicó la difícil situación por la que atraviesa nuestro país, destacando el terrible desempleo. ¿Cuál es el efecto social de esta situación? Porque no basta describir la situación. Es necesario pensar qué es lo que está pasando con la gente, con la gente de carne y hueso, con ustedes y conmigo. Y con los hijos de ustedes y con los hijos de los que no están aquí. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que cada vez hay más desempleados. Que cada vez hay menos oportunidades de trabajo, inclusive para los que hacen una carrera universitaria. La famosa igualdad de oportunidades. No hay tal igualdad de oportunidades. En una sociedad tan desigual como la nuestra, como la norteamericana incluso, y lo dice Stiglitz, los hijos de los ricos tienen 100 veces mejores oportunidades que los hijos de los pobres. Por último, destacó la propuesta que tiene Antorcha para que esta situación en el país cambie, enfatizando que se debe hacer una mejor distribución en el gasto social. ¿Qué proponemos nosotros? Trabajo para todos. Para todo el que quiera trabajar. Salario que alcance para lo que yo acabo de decir. Porque si no, no tiene sentido tener trabajo. Se trabaja como animal para vivir como animal, no como ser humano. Y eso no debe ser. Salario suficiente para todos los mexicanos. Una política fiscal que impida la excesiva concentración de la riqueza. Haciendo que los que más ganan, más contribuyan al erario nacional. Y que a los obreros se les descarguen de todos los impuestos. O cuando menos de los fundamentales. Para que su salario alcance un poco para más. Y finalmente, reorientación del gasto. Hay que invertir más en educación. Es fundamental. Veamos los países que han salido o que están saliendo del atraso. Ahí está China. Ahí está Corea del Sur. No debería haber mexicano que no tuviera acceso a la medicina de calidad. Cualquiera que fuera la enfermedad que padezca. El evento estuvo acompañado por un acto cultural que incluyó baile, música y poesía. Para Antorcha TV informó Fesús Anaya. Imagen urbana. El nuevo gobierno de Ixtapaluca sí te cumple. En 2013 y 2014 realizamos 750 pavimentaciones. Reparamos 10.446 luminarias públicas y colocamos 1.269 más. Realizamos 40.000 obras de electrificación. Inauguramos el Parque Ecoturístico de la Comunidad Manuela Vila Camacho. Y los Parques Recreativos de La Venta y el Mirador de San Buenaventura. Llevamos a cabo el embellecimiento de dos importantes vialidades. El Boulevard Cuauhtémoc y el Boulevard de Río Frío. Colocamos 7 puentes peatonales y una fuente danzarina. Iniciamos la remosa de dos plazas públicas. La Plaza del Pueblo de San Francisco y el Jardín Municipal. En el que será colocada una fuente danzarina. Además realizamos más de 7.000 jornadas de limpieza. Y continuaremos. Con el nuevo gobierno de Ixtapaluca, más obras y servicios para todos. Y acompañados de la diputada local Minerva Salcedo Vaca, pobladores de Coatepec, Veracruz, entregaron su pliego petitorio al Ayuntamiento. A través de la gestión, la diputada local Minerva Salcedo Vaca, busca resolver las demandas de obras y acciones para beneficio de familias de escasos recursos de la colonia 2 de marzo del municipio de Coatepec. La diputada e integrante del movimiento antorchista en Veracruz, acompañada de una comisión de 200 colonos, entregaron al Ayuntamiento de Coatepec el pliego de obras y acciones para que sean incluidas dentro del programa operativo anual de obras municipales 2015. Hoy se le presentó el pliego petitorio de obras al señor presidente, que tuvimos que entregarle ya una relación donde se pide su intervención para que en el plan municipal de este año de obras se les considere para la introducción del agua potable, de la electrificación, del drenaje, apoyo con pies de casa y todo lo que requiere la urbanización de su colonia. Esta colonia es para aproximadamente 300 familias, porque en realidad el que se les pueda hacer valios al artículo 4 de la Constitución para que tengan un rostedón de vivimos. Minerva Salcedo señaló que el pliego petitorio contempla obras de primera necesidad dentro de las que se encuentran agua potable, electrificación, drenaje sanitario, apertura de calles, red de alumbrado público, acciones a la vivienda como pies de casa, entre otros. Con el fin de entregar un mejor servicio a sus gobernados, el municipio de Chimalhuacán implementa capacitaciones a trabajadores del DIF. Con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chimalhuacán puso en marcha una serie de conferencias y talleres de equidad de género, los cuales son impartidos a servidores públicos de diversas áreas y centros de salud de la dependencia. Autoridades municipales indicaron que dicha capacitación se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario San Pedro. Cabe destacar que uno de los principales temas que se abordan en las capacitaciones es la equidad de género. Los cursos se impartirán durante la segunda quincena del presente mes a más de mil funcionarios como administrativos, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, entre otros. Es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV. Yo los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx y así se siga informando de las noticias más importantes del movimiento antorchista nacional. Por mi parte es todo, le deseo que tenga buen inicio de semana.